Hola, ¿qué tal? Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Un estudiante de sexto grado murió y otras cinco personas resultaron heridas por un sospechoso de unos 17 años. En un tiroteo esta mañana en una escuela secundaria en el pequeño pueblo de Iowa, el pueblo de Perry, Iowa, el sospechoso murió de lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida y al menos una de las víctimas es el administrador de la escuela, dijo un funcionario a prensa asociada, bajo condición de anonimato. Perry tiene unos 8.000 habitantes y está a unos 64 kilómetros al noroeste de Domoyne, en el límite del área metropolitana con la capital del estado. Tres heridos de bala fueron transportados en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en Domoyne, según informó el portavoz del sistema sanitario de esta ciudad. Algunos otros pacientes fueron trasladados a un segundo hospital en Domoyne, confirmó el portavoz de Mercy One Domoyne Medical Center, que declinó hacer comentarios sobre el número de pacientes y su estado. Hoy, por la tarde, estaban previstas vigilias en el parque y en la iglesia local. Un post en la página Facebook de la escuela secundaria indicaba que estaría cerrada durante el día de mañana con servicios de asesoramiento previstos en la biblioteca pública el viernes y el sábado. En Washington, el fiscal general Merrick Garland fue informado sobre el tiroteo. Los agentes del FBI de la oficina de Omaha Domoyne están colaborando con la investigación dirigida por la División de Investigación Criminal del Estado de Iowa. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy.